qué tal cómo estamos damos unos aguditos para que se vaya conectando todo el mundo contadme qué tal cómo estáis cómo llevamos este domingo estáis con nervios que hoy hay un partidazo hay nervios por ahí dónde lo vais a ver contadme contadme y con quién y qué vais a hacer el día de hoy y cómo estáis llevando este fin de semanita a pleno verano cómo estamos estaréis muchos fuera de vacaciones otras y otros en vuestras casas cómo estáis llevando este veranito yo súper emocionada con todo lo que hemos vivido esta semana la verdad es que ha sido maravilloso poder contar con toda vuestra implicación en este evento vive tu parto sin miedo ha sido de verdad ha sido fantástico porque creo que hemos dado un pasito más hemos avanzado un pasito más hacia esa maternidad consciente segura confiada hacia el saber cómo tomar decisiones que nos ayuden y que nos hagan sentir mucho mejor decisiones además informadas en base a una información correcta actualizada libre de mitos y siempre tomar esas decisiones nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor muchísimo más seguras mucho más empoderadas sé que es una palabra muy utilizada pero es que es así y cuando el embarazo lo vivimos así tenemos muchas más probabilidades del parto vivirlo así también desde la seguridad y la confianza y esto lleva también a un posparto mucho mejor el inicio del posparto el inicio de la crianza de nuestro bebé es clave en toda nuestra maternidad cómo empecemos a criar a nuestro bebé no me refiero en detalles de si le baño todos los días o no no me refiero en eso me refiero a la confianza con la que nosotros comenzamos a criar a nuestro bebé determina el resto de nuestra crianza si nosotras nos sentimos seguras confiadas es normal que haya dudas es normal que haya momentos de incertidumbre pero en general si sabemos que las decisiones que estamos tomando son adecuadas si sabemos sentirnos seguras si sabemos que muchas veces la crianza también es ensayo-error pero sabemos que eso es así para no sentirnos culpables os aseguro que la crianza se facilita muchísimo y sabéis qué pasa que cuando la crianza se facilita mucho también nuestra actitud en la propia crianza con nuestros bebés también es mucho mejor se facilita mucho el vínculo se facilita mucho el apego seguro se facilita mucho la paciencia la calma que se necesita mucho en muchos momentos de crianza y a medida que nuestros hijos e hijas vayan creciendo también vamos a ir necesitándolo y creo que eso es clave el tener esa confianza esa seguridad esa calma imagínate la diferencia entre comenzar un posparto desde la inseguridad la incertidumbre la culpa todo el rato dudando no saber si tengo la información correcta qué va a ser lo que yo le voy a transmitir a mi bebé cómo voy a vivir yo misma esa crianza a pues si yo sé que las decisiones que estoy tomando son seguras que son informadas que son entendidas comprendidas y apoyadas no son juzgadas que las puedo vivir desde la calma desde la tranquilidad desde la seguridad de que si en algún momento me equivoco no pasa nada no voy a sentir culpable sé que son cosas de la maternidad y esto es así pues os aseguro que es completamente distinto y esto no es sólo o sea cuando como la manera en la que comenzamos el posparto determina mucho el resto de nuestra maternidad entonces creo que es clave para esa luego crianza esa educación de nuestros hijos y de nuestras hijas creo que es clave y sabéis de dónde parte todo esto verdad parte ya desde el embarazo no parte sólo desde el parto de hecho fijaros en los cursos de la IAN en los cursos de lactancia que se los damos a profesionales sanitarios les enseñamos que la lactancia porque parece que cuando hablamos por ejemplo de lactancia tenemos que empezar a hablar desde los primeros días ese calostro que todo eso es maravilloso hablar de ello pero cuando hablamos de lactancia no tenemos que empezar a hablar desde cuando nace nuestro bebé la lactancia y también la crianza comienza desde mucho antes comienza ya desde el embarazo porque también esa confianza que adquiere la madre durante el embarazo va a repercutir muchísimo en su lactancia no os imagináis la diferencia de una mamá que empieza una lactancia toda agobiada que no sabe que no sabe si podrá como la mayoría de las mamis cuando cuando les preguntamos si si van a amamantar o cómo van a alimentar a su bebé la mayoría nos dicen nos diría el noventa y tantos por ciento nos dicen voy a darle lactancia materna si puedo ahí significa que nosotros como profesionales estamos equivocándonos en algo estamos haciendo algo mal porque todas las mamás que van a tener un bebé deberían de saber que sí que pueden amamantar a sus bebés y como en la lactancia todo y las que no pueden realmente que son casos muy 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 concretos también deberían de saberlo en esos casos a no ser que sea circunstancias que no se pueda saber hasta después vale pero es un error que en el noventa y tanto por ciento de las mamás piensen que no van a poder o que a lo mejor no pueden alimentar a sus bebés como ellas quieren en este caso con lactancia materna entonces creo que el punto en el que partimos en el embarazo es clave en cuanto a nuestras sensaciones a nuestros sentimientos os conté mi historia en el evento verdad os acordáis que os conté como yo partí de una yo la residencia la hice en un hospital súper intervencionista donde las normas los protocolos y las intervenciones eran el pan nuestro de cada día y al final los sentimientos las necesidades individuales de cada mamá los deseos individuales de cada mamá no se tenían en cuenta para nada yo fue así como aprendí yo tuve que hacer un trabajazo enorme os lo he contado una enorme autocrítica un enorme trabajo de autoconocimiento de entender que no estábamos haciendo las cosas bien y de empezar a cambiar y tuve que cambiar mi asistencia al parto y todo se transformó y fue así como creé como empecé a unir las piezas que yo estaba viendo que realmente funcionaban y fue así como creé la mentoría y así fue como he conseguido descubrir cuáles son las claves que realmente ayudan a tener un embarazo un parto y un posparto más consciente más tranquilo más seguro más confiado porque muchas veces pensamos que el poder tomar decisiones al final va a repercutir en la seguridad de mamá y de bebé para nada totalmente al contrario totalmente al contrario cuando sabemos tomar decisiones adecuadas e informadas el embarazo el parto y el posparto también es más seguro no tenemos que estar siempre en ese papel secundario de yo no tengo ni idea y los que saben son los profesionales sanitarios para nada para nada y esto no quiere decir que no tengáis que confiar en vuestros profesionales sanitarios para mí es muy importante porque si no ahí ya estamos con desconfianza con miedo, con incertidumbre creo que es clave que podáis confiar en vuestros profesionales sanitarios yo soy matrona en un hospital y cuando venís a parir me encanta que confiéis en mí a la hora de ayudaros pero también necesito que confiéis en vosotros y en vosotras más que necesito deseo porque eso es algo que facilita muchísimo tremendamente toda la experiencia el que vosotras podáis confiar y gracias a estas tres claves como te digo que por supuesto se basan en vuestras propias decisiones y por supuesto en la confianza de los profesionales sanitarios y por supuesto en tener esa información que nos va a ayudar a que esas decisiones sean adecuadas y seguras para nosotros pues ha sido como lo explicaba en el evento ha sido como el puzzle es cuando estás haciendo un puzzle de mil piezas y te queda una pieza y la sensación es tan maravillosa de que encajas la última pieza y pasas la mano por el puzzle que es una sensación súper guay de lo he conseguido pues yo cuando descubrí cómo utilizar primero cuáles eran estas tres claves y segundo cómo utilizarlas y tercero cómo integrarlas para que funcionaran a todas las familias en todos los partos fue como poner esa última pieza del puzzle os lo aseguro fue como decir lo he encontrado lo he descubierto es como el inventor loco en su laboratorio que de repente le sale el invento y se pone a gritar el eureka pues así es como yo me sentí así es como lo he aplicado en tantas mamis y he visto el resultado tan espectacular de verdad os lo aseguro que ha tenido y así es como lo apliqué yo en mis propios partos y lo pude vivir por mí misma porque en estas tres claves están muy 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 implícitos los sentimientos las emociones las sensaciones y eso lo pude vivir por mí misma en mis partos y como os decía en el evento en mi vida me he sentido más fuerte más segura y más poderosa que en los dos partos de mis dos hijos de verdad os lo aseguro y ha sido gracias a aplicar esto y ahora como matrona acompañándoos a tantas familias en la mentoría lo veo cada día y me siento también súper orgullosa esto es algo que les escribo muchísimo a las mamás en el otro día a una mamá en la que os contaba que había realmente estado tres días de inducción no por nada del parto sino porque no le daban cama en el hospital no fue aquí en España tres días esperando cama en el hospital pero ya con un método de inducción iniciado o sea tal cual os lo cuento y os aseguro eso no nos lo esperábamos yo eso no se le había enseñado que eso podía pasar porque no nos lo hubiéramos imaginado nadie que iba a tener que estar tres días esperando cama y gracias a todos los métodos que le habíamos enseñado gracias a todo lo que habíamos practicado gracias a esa preparación mental que habíamos hecho os aseguro que la actitud que tuvo esa mamá y ese papá durante esos tres días de inducción luego la inducción ya más activa y luego la fase activa del parto y luego el parto de verdad que ella nos lo decía ellos nos lo decían que no hubiera sido igual si no se hubieran preparado así una pareja que no hubiera estado preparada esos tres días hubieran sido para tirarse de los pelos os lo aseguro y esta pareja de verdad una actitud increíble porque además esas tres noches pues un ¿qué fue lo que me contó? ah sí, sí, sí que el papá de la cama de al lado porque eran habitaciones yo creo que eran dobles y el papá de la cama de al lado pues como que se puso a orar bueno no sé a las cuatro de la mañana o así se puso a orar además bastante alto moviéndose y tal y claro dice una noche entera sin dormir al día siguiente no sé qué le había pasado también con la chica de la cama de al lado había pasado también que tampoco había podido dormir o sea tremendo os lo aseguro que nos lo estaba contando y nosotras alucinábamos de madre mía vaya situación que han tenido que vivir y os aseguro que bueno creo que os pase su experiencia de parto que nos la escribió en el grupo de la mentoría May impresionante de verdad a mí se me saltan las lágrimas cuando leo sus experiencias de verdad se me saltan las lágrimas porque es alucinante lo que esto puede hacer lo potente que puede llegar a ser de verdad es que yo no entiendo cómo esto no se está enseñando en todas las tenemos que dejar de llamarlo preparación al parto esto no es una preparación al parto esto es muchísimo más lo que debería de ser en todos los sitios y yo no entiendo por qué esto no se empieza a enseñar y aplicar en todos los sitios en todos los lugares porque es clave es que es imprescindible y acordaros las tres claves que decíamos esa información actualizada por supuestísimo adecuada por supuestísimo libre de mitos por supuestísimo y basada en evidencia científica pero además la clave de todo esto es que esa información sea personalizada os acordáis de que en el en el en el evento veíamos lo comprobáis por vosotras mismas que veíamos que una mamá que a lo mejor pues a ver por ejemplo os decimos cuando rompes la bolsa tienes que ir al hospital sí pero no le puedes dar esa información a todas las mamás y así y ya está porque a lo mejor una mamá tiene líquido claro otra mamá tiene líquido teñido otra mamá rompe la bolsa pero además sangra la información debe ser individualizada para cada mamá y esto es algo que lleva mucho trabajo lleva mucha dedicación pero en serio es así como tiene que ser porque así es como realmente se acompaña adecuadamente un embarazo es que es así es que no es otra manera si puedes decir bueno con la expulsión de tapo mucoso no hay que hacer nada eso sí que puede ser una recomendación universal pero hay muchas recomendaciones que tienen que ser individualizadas sabéis que no todas las mujeres embarazadas pueden tomar aspartamo que es un edulcorante que se utiliza muchísimo hay que saber sabéis que no todas las mujeres pueden utilizar aromaterapia sabéis por ejemplo eso que hay que hacer una valoración individualizada de cada mujer vale son poquitos los casos que no lo pueden utilizar pero hay que saberlo y entonces esa información personalizada es clave y es la que realmente te va a hacer sentirte súper segura porque sabes que esa información no solo está actualizada sino que está adaptada a ti es que esto es muy importante la segunda clave ¿os acordáis? esa preparación mental esa preparación mental súper importante para llegar bien preparadas a nuestro cuerpo pero sobre todo sobre todo para dejar que esa neurobiología del parto actúe en nuestro favor poner a todas nuestras hormonas a trabajar en nuestro favor ¿os acordáis como os hablaba de cómo luchan nuestra ositocina y nuestro cortisol ¿os acordáis? ¿os acordáis como hablábamos de que unos niveles bajitos de adrenalina pueden ayudar al parto pero unas descargas tremendas de adrenalina no ayudan para nada al parto o ayudan o sea pueden hacer que el cuello del útero que es el que se tiene que dilatar se quede tenso y rígido y cueste mucho más dilatarlo y eso lo produce el miedo fijaros el miedo tiene efectos directos en nuestro cuerpo ¿os acordáis como hablábamos de que las catecolaminas que liberamos durante el embarazo y durante el parto sobre todo ayudan a la crianza de nuestro bebé nos facilitan la crianza de nuestro bebé por eso en el posparto no estáis tan cansadas al dormir menos como lo estaríais cuando antes del embarazo y esto esto se nota muchísima diferencia entre unas mamás y otras muchísima diferencia esas mamás que han estado liberando adrenalina en niveles adecuados no la adrenalina sobre todo durante el parto facilita muchísimo la crianza esa oxitocina que hemos estado liberando facilita muchísimo la crianza después del bebé si es que está todo conectado es que no podemos mirar el embarazo por un lado el parto por el otro y el posparto por el otro que no que no que no que no es así que es todo uno porque nosotros somos todo uno y esto tenemos que empezar a mirarlo todo en conjunto ¿entendéis un poquito me estoy haciendo explicar con lo que os quiero decir que no podemos separar nada no podemos separar la información de la preparación mental de la preparación física no podemos separar el embarazo del parto del posparto no podemos separar nada somos un todo en conjunto y no podemos mirarnos primero desde un punto de vista luego somos seres biopsicosociales todo es importante todo influye nuestras emociones influyen en nuestro cuerpo nuestras emociones influyen en nuestro parto así tal cual y esto no se puede separar y cuando nos preparamos nos tenemos que preparar teniendo en cuenta todo eso y integrando todo eso ¿vale? y como os decía por ejemplo esa noradrenalina que descargamos en el embarazo que liberamos en el embarazo y en el parto nos permite esas dos horas que se habla tanto las horas doradas después de bueno como les llamáis las horas de oro creo que les llamáis las horas de oro ¿verdad? desde después del parto y tal es el periodo realmente eso es el periodo que llamamos de alerta tranquila ¿y sabéis qué significa esto? que el bebé gracias a la noradrenalina que hemos liberado durante el parto esa noradrenalina le está permitiendo estar en un periodo de alerta tranquila que es que el bebé está muy desconectado de su entorno y muy conectado con su madre busca la mirada de su madre busca el olor de su madre busca el sabor de su madre sabéis que el líquido amniótico tiene un sabor muy parecido al calostro para orientar al bebé a la lactancia ¿veis cómo está todo conectado? y lo importante que es aprender de todo esto y que parece muy banal me llevo al bebé a pesarle un momentito le hago los cuidados y ahora te lo traigo no no es así no es así ya estamos rompiendo ese periodo de alerta tranquila nada no se debería interrumpir fijaros países nórdicos donde han querido estudiar este periodo de alerta tranquila este contacto piel con piel ininterrumpido de mamá y bebé tras el parto para ver los beneficios evaluaron distintos grupos grupos que que hacían de mamás que hacían contacto piel con piel con el bebé y grupos de mamás que no lo hacían de mamás que no lo hacían fijaros que el grupo de mamás que no lo hacían que les metían no hacen piel con piel eran mamás que habían a lo mejor tenido al bebé se lo habían cogido pues dos tres cinco minutitos para pesarle hacerle los cuidados no sé qué le pongo el pañal súper bonito y ya te devuelve a tu bebé envueltito y súper bonito y ahora ya si le pongo en contacto piel con piel esas eran las que no vale que aquí en España serían las que no son las que se las llevan a cesárea o sea perdonen a cesárea se llevan al bebé durante dos horas o es que bueno parece que bueno vamos a darse un poco al papá porque nos molesta aquí el bebé no sé qué y se lo damos un poco al papá que encima claro pensamos que somos súper humanizados porque se lo estamos dando al papá menos mal menos mal pero para nosotros eso es el contacto el que no hay contacto piel con piel para ellos el no contacto piel con piel era cuando se le dan dos o tres minutitos al bebé ya les metían en el grupo de no contacto piel con piel y nosotros pensando pues mira que estamos súper adaptados ya nos hemos humanizado mucho en la atención al parto porque fíjate nace el bebé nada dos minutitos para pasarla de la cama o para pesarle o para no sé qué que yo aquí las matronas os tengo que contar que tenemos las manos muy atadas porque nos obligan a meter el peso que yo de verdad esto lo he intentado luchar por acía y por pasía en determinados documentos que no es para nada necesario el peso inmediatamente en nada para nada de nada de nada y ahí estamos muy atadas si tenemos tiempo y no hay mucha carga laboral pues fenomenal se puede esperar y se puede pesar después pero es verdad que hay determinadas situaciones que si tienes que meter ese dato en el documento que ya os digo que no sería necesario para nada pues ya tienes que coger al bebé antes etcétera yo intento siempre 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 esperar a después pero no es fácil cuando hay mucha carga laboral de instituciones de España por favor quitad que el peso sea obligatorio en documentos del recién nacido en los que no es necesario ni tendría que ser obligatorio para que no nos pase esto pero eso ni para pasarle a la cama que nada el bebé puede ir con mamá siempre por supuesto ayudado por un profesional que el bebé esté seguro que no haya peligro de que pues se pueda caer ni nada yo paso a todos los bebés encima de la mamá y ya está pues todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta que cuando decimos ay que guay hacemos contacto piel con piel interrumpido y estamos separándolo a mamá y bebé 3, 5, 10 minutitos no es contacto piel con piel interrumpido y ya estamos ya estamos produciendo cosas en mamá y en bebé ese contacto de buscar el pecho aunque sean bebés que no van a alimentarse al pecho ese buscar el pecho ese contacto con su mamá sentir el olor el sabor el tacto el calor de mamá eso es muy importante muy importante y todo esto lo tenemos que saber y conocer y la tercera clave chicas chicos cuál era la adecuada preparación física que tampoco debemos de separarla de todo lo demás y una adecuada preparación física nos va a ayudar a tener un embarazo más saludable ayudar al desarrollo saludable del bebé muchas veces nos dicen es que estás embarazada y te tienes que quedar quieta la placenta es la que nutre y alimenta al bebé y sabéis cómo se nutre y se alimenta de manera adecuada la placenta con un adecuado ejercicio físico para que le lleguen los nutrientes adecuados así que no es adecuado que una mamá embarazada se quede quieta puede que haya amenaza de parto prematuro al principio del embarazo amenazas de aborto ahí no me meto ¿vale? que tendríamos que mirar cómo hacerlo pero en un embarazo normal por estar embarazada que así de mamis me encuentro que no se mueven por miedo a estar embarazadas deberían de moverse deberían de moverse de manera adecuada y no vale como siempre os digo me apunto a yoga que me encanta el yoga es maravilloso yo practico yoga pero no vale solo eso no vale solo me apunto a pilates no vale solo bueno es que yo voy a caminar todos los días hay que saber hacer ejercicio adecuado para preparar nuestro cuerpo para el parto y para el mismo día del parto poderlo facilitar tremendamente y luego por supuesto esa recuperación posparto que también es súper importante entonces recordamos las tres claves esa información esa preparación mental y esa preparación física y esto lo tenéis que saber integrar cada día en vuestro embarazo para sentir realmente que o para tener realmente una preparación a vuestra maternidad que realmente sea adecuada y todo esto os lo enseñé si o no en la en el evento verdad deciros muy importante esta noche después de que ganemos el partido vamos a cerrar plazas para la mentoría May vale recordad que además estamos en súper promoción no solo en el precio que estamos en súper promoción sino que además estamos con cuatro regalos de súper promoción que el primero va a ser 20 más de 20 audios para aprender a relajarte a conectar contigo a manejar el dolor a llegar más tranquila al parto a ayudar al desarrollo saludable del bebé también en el embarazo bueno súper estudiado está yo te digo que esto es ponértelo y no hace falta que sepas nada y funciona solo y funciona de manera espectacular no ha habido ni una mamá en todo el programa que no le hayan funcionado os lo aseguro y los tenéis incluidos de regalo vais a tener acceso a una comunidad privada exclusiva donde mira ahora estaba viendo justo eh domingo a las 11 y media de la mañana mis matronas están compartiendo contenido ahí en el grupo contenido súper interesante muchas veces veis un montón de partos por instagram y no tenéis ni idea de lo que estáis viendo nosotros os enseñamos un parto como hicimos en el evento y os contamos qué es lo que está pasando en ese parto para que aprendáis vale no solo liberaros situación de qué parto más vais sino mucho más aprender de todo esto es súper importante vale vais a tener además también acceso al programa de posparto que os lo voy a regalar durante dos meses dos meses de posparto os voy a regalar para que veáis y además para que veáis que yo soy coherente que yo digo para mí es importante que sea un todo uno embarazo parto y posparto yo os regalo el posparto para que lo tengáis ahí incluido y os sigamos acompañando de manera ilimitada en el posparto con la lactancia crianza cuidados de bebé a mi bebé se la irrita el culete qué son estos granitos qué se hace con la costra láctea qué cosméticos cómo hago ahora con las cremas de sol en verano qué hago si tengo un niño más mayor y quiero llevar al niño más mayor a la playa qué hago con el pequeño cómo lo hacemos pues todo eso vamos a estar a vuestro lado durante esos dos meses posparto también incluidos fijaros qué regalazos y todo esto lo vais a tener incluido en la mentoría May esto es un chollo chicas estamos en el chollo de vive tu parto sin miedo de verdad porque además vais a tener otro regalo que os va a ayudar a ahorraros muchísimo dinero y muchísimo tiempo a la hora de hacer las compras del bebé my baby planning un dosier con todo lo de las compras del bebé Diana es que quiero comprar la trona espérate que te digo que sí que no se recomienda Diana es que quiero comprar el carrito espérate que hay muchos carritos que el colchón no es adecuado que me lo habéis mandado y lo he visto que me habéis mandado pues me recomendaron este y en la tienda lo compré y ahora me lo mandan y no es no es adecuado vale ya no es que sea más caro más barato tal no es que no son adecuados recomendables para los bebés no son seguros para los bebés os mandan un montón de cosas que os venden un montón de cosas que no son seguras y todo eso os lo enseño también en este dosier para que os ahorréis muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo dinero porque la mayoría de las cosas no hay que comprarlas por lo menos hasta el momento que sepamos que las vamos a utilizar y la mayoría de las cosas lo que hay que comprar es la versión barata y no el antiplagiocefalia el antiahogamiento el anti no sé qué y el anti no sé cuántos que encima es muchísimo más caro y encima es mucho más peligroso y eso es lo que os quiero enseñar también en este dosier que lo tenéis incluido también de regalo esto es un chayo chicas es que estamos que lo tiramos lo regalamos como dicen por ahí y acabamos las plazas acabamos las plazas no cerramos las plazas esta noche a las 23.59 acordaros vale ya no podemos dejarlas más abiertas así que a las 23.59 cerramos plazas para la mentoría como puedes registrarte en la mentoría de dos maneras si ya sabes porque has estado en el evento porque sabes exactamente que es todo lo que contiene y te quieres apuntar ya que por cierto desde cualquier semana del embarazo estás en la semana 10 te puedes apuntar dianamartinezmatrona.com barra mentoría entras ahí dianamartinezmatrona.com barra mentoría y ahí puedes acceder al registrarte en el programa y ya comenzamos ese acompañamiento súper personalizado continuo y estoy aturado desde el minuto cero y que no sabes está bien muy bien cómo va esta la mentoría dianamartinezmatrona quiero que me expliques más suena súper guay pero tengo alguna duda me escribes en whatsapp 649-627533 649-627533 otra vez 649-627533 creo que también lo tenéis en el perfil de mi bio mi whatsapp y me escribís dianamartinezmatrona quiero informarme de la mentoría y me he quedado alguna cosilla por saber pues me lo preguntáis si en cualquier caso si estás de 34 semanas o más que también puedes entrar al programa pero me escribes un whatsapp porque te digo cómo funciona el programa para ti que está todo pensado todo muy pensado ¿vale? recordad que finalizamos carritos finalizamos plazas cerramos plazas hoy a las 23.59 ¿qué otra cosa tienes que hacer este domingo tan maravilloso que ponerte tu bebida preferida sentarte en una sombrita fresquita mirarte cómo funciona la mentoría y registrarte para empezar a sentir que tu embarazo tu maternidad es como tú realmente deseabas y como tú realmente querías te aseguro que esta va a ser la mejor inversión de todo tu embarazo esto es un todo incluido yo siempre digo que cuando entras en la mentoría ya no tienes que gastar ni más tiempo ni más dinero en nada de tu maternidad Diana es que quiero hacer unas clases de pilates puedes hacerlas pero si entras en la mentoría no va a ser necesario Diana es que quiero hacer no sé qué puedes hacerlo puede ser una ayuda perfecta pero si no quieres no es necesario está todo pensado para que no tengas que invertir nada más de tiempo ni de dinero desde aquí ya hasta después de tu posparto o sea hasta tu posparto vale dos meses de posparto que te voy a regalar dentro del programa fíjate ahora ponte a calcular fecha probable de parto dos meses después de esa fecha probable de parto hasta ahí voy a estar contigo calcula cuántos meses un montón vale entonces recordad que cerramos plazas esta noche y quiero finalizar con algo que creo que bueno es algo que me ha salido del corazón yo soy muy sentimental lo habéis visto en el evento y me ha salido del corazón y es una carta que os he escrito bueno pues a todas las mamás y en concreto a las mamás y familias que habéis estado en este evento vive tu parto sin miedo porque bueno pues creo que todo lo que hemos vivido ha demostrado vuestra implicación en vuestra maternidad todo lo que hemos vivido ha demostrado cómo queréis vivir vuestra maternidad cómo os queréis sentir de seguras de preparadas de confiadas ha demostrado también cómo es importante esta etapa para vosotras y para vosotros que me lo estáis demostrando día a día todas las mamis que ya habéis entrado a la mentoría desde el evento ya habéis entrado un montón de mamis en la mentoría un montón de familias y esto me demuestra muchísimo lo que quieres conseguir en tu maternidad y cómo quieres vivirla y esto para mí es súper importante porque yo ya os he dicho que la manera en la que vivimos nuestra maternidad traemos a nuestros bebés al mundo y vivimos nuestro posparto eso transforma vidas y cambia el mundo así que para mí es una de las cosas más importantes y por eso os quiero dar esa importancia así que quiero leeros una carta que os he escrito especialmente para vosotras y para vosotros querida super mami y querido super papi también soy yo Diana decidí escribir esta carta confío en tu capacidad para vivir una maternidad plena confiada segura sé que tienes todo lo necesario dentro de ti para lograrlo esta semana ha sido de emociones de aprendizajes de conexiones he puesto toda mi pasión y todo mi amor en cada momento de este evento aunque nuestras rutas puedan separarse hoy quiero que sepas que estoy aquí para ti dispuesta a acompañarte en cada paso de este hermoso camino si tú decides que así sea la decisión ahora es tuya quieres recorrerlo sola o quieres que yo te acompañe y te apoye en cada decisión y en cada momento te espero te espero hasta esta medianoche apoyaré lo que decidas siempre 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 te mando un besito muy grande espero que os haya gustado mucho esta carta la he escrito de verdad con muchísimo cariño para todas vosotras y nada deciros que aquí estoy para todo lo que necesitéis deciros también aprovecho a comentaros no sé si sabéis que lo he publicado estos días gracias a todas vosotras que sois una comunidad espectacular he salido nominada como las top 100 creators de maternidad por la TPP que es maravillosa enorme creo que hemos salido entre más de bueno no sé si ha habido más de 10.000 votos no sé una barbaridad y no sé las personas que estaban nominadas muchísimas no sé si eran muchísimas 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 y he salido entre los top 100 de los creadores de maternidad y estoy en la categoría de profesional de la salud nos queda el último paso así que si te apetece si sientes que el contenido que comparto contigo con todas vosotras con todos vosotros es útil es interesante para ti realmente te pido que solo lo hagas si tú sientes que es así que me votes tienes que descargarte la aplicación gratuita de la TPP ahí te sale el banner súper fácil al principio para votar de las votaciones de top 100 creators y me buscas a mí en profesional de la salud estoy en la categoría de profesional de la salud y como te digo pues si te apetece y crees que yo puedo ser esa persona pues me votas y ya os contaré ya os contaré como os he contado ya vosotras habéis conseguido que salga entre los 100 primeros nominados sois una comunidad de verdad es que siempre me siento súper emocionada de todo lo que estoy recibiendo por vuestra parte de verdad que es que yo es alucinante porque creo que somos una comunidad de mujeres y de hombres también que hay papis también por ahí donde lo prioritario siempre siempre es respetarnos entendernos comprendernos y apoyarnos unas a otras para mí esto es algo que marca la diferencia y yo lo veo en otras comunidades otras personas pues que muchas veces me comentan es que tengo un montón de haters o hay gente que siempre está fastidiándome yo que sé o en los directos o en los comentarios siempre tal o cuando hago un webinar es que a mí no me pasa eso es que de verdad que a ver ha pasado en algún caso puntual puede haber pasado pero en general no me pasa eso porque creo que hemos creado una comunidad de personas realmente conscientes que nos entendemos que nos comprendemos y nos apoyamos y respetamos nuestras decisiones para mí eso es clave y fundamental y una de mis prioridades cuando empecé esta cuenta es que vosotras os pudierais sentir así que este era un espacio un lugar donde pudierais expresar vuestros sentimientos sin miedo a sentiros juzgadas y creo que lo hemos conseguido 100% y me siento súper orgullosa de esto que hemos logrado y lo hemos logrado todas y todos vamos todas habéis tenido vuestro granito de arena aportando ese valor tan maravillosa esta comunidad y por eso me siento también súper agradecida súper orgullosa y súper emocionada de teneros también a vosotras y vosotros ahí a mi lado yo estoy a vuestro lado pero vosotras y vosotros aunque no os sopáis también estáis aquí a mi lado y os siento muy cerquita creo que había por ahí una duda la voy a contestar y lo vamos a dejar ya que le prometí a mi niña que nos íbamos a hacer deporte ahora así que a ver había por ahí una duda un segundito es que os habéis unido muchas mamis a ver aquí los puntos del parto son cosidos o son grapas en la cesárea es que soy alérgica a los metales mira en el parto son puntos en caso de que haya que no tiene por qué haber son puntos vale los de dentro porque hay veces que se cosen por capas los que se cosen por dentro se reabsorben solos no hay que hacer nada y los que se cosen por fuera se caen solos también no hay que hacer nada y la cesárea a veces es con grapas pero podría ser con puntos entonces en tu caso que eres alérgica al metal pues se pueden poner puntos y ya está no habría ningún problema vale que me encanta tu nombre good heart vibes vale pues ahora sí chicas chicos hoy me extendí un poquito más pero quería hacer una despedida súper bonita recordad en dianamartinesmatrona.com barra mentoría tres w dianamartinesmatrona.com barra mentoría tenéis directamente el acceso al programa que cierran las plazas esta noche y si tenéis dudas al 649-627533 me mandáis un whatsapp y resuelvo todas vuestras dudas para empezar a acompañaros en vuestra maternidad de manera espectacular os lo prometo además es que lo vais a poder probar lo vais a poder probar 14 días decís diana que a mí esto no me convence os devuelvo el dinero íntegro pero ya os aseguro que no os va a pasar os lo aseguro este es el lugar donde siempre has querido estar para vivir tu maternidad de una manera mucho más positiva disfrutad muchísimo del domingo disfrutad muchísimo del partido de esta tarde y os mando un besito muy grande adiós